Hola, hola mis queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a tu canal informativo Hechos Internacionales. El canal donde te mantendremos siempre bien informado. Busca un cafecito y siéntate porque las noticias del día están tan interesantes que no querrás moverte. Pero antes de comenzar con las noticias, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y correr la voz para que otros también puedan estar enterados de las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Voy a comenzar contándote que como era de esperarse, el régimen narcodictador no se iba a quedar con las manos cruzadas, no. Luego de la cortada de mata que le dio el gobierno de Donald Trump a los ingresos del régimen, tras las sanciones, bloqueos y como dicen por ahí, mal llamados embargos. Esta gente se puso a echarle coco al asunto y consiguieron una nueva forma de quitarle el sueño a la oposición y a los venezolanos que pensaban que estaban cerca de la hora del cambio. Por eso, comenzandito la semana, el Diosdado vino a atormentarnos y anunció que su Asamblea Nacional Constituyente decidió allanar la inmunidad parlamentaria a José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García, todos integrantes de la Asamblea Nacional. Pero ya te voy a contar todos los detalles, espera un poco, que antes quiero darte las gracias por seguir nuestro canal. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, manejado por el dictador Nicolás Maduro, ordenó el pasado lunes, mediante una orden a la Asamblea Nacional, allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra Brito y Tomás Guanipa Villalobos, de Primero Justicia y Juan Pablo García, de Vente Venezuela. Ahora sí, vuelve el régimen a cometer las mismas acciones de intimidación como suele hacerlo cada vez que se siente acorralado. Y la sentencia ordena allanar la inmunidad de los parlamentarios sin antejuicio. Según la periodista Gabriela González, este fue el único punto que se trató en la sesión convocada de emergencia el lunes pasado. Sin embargo, la sentencia no contó con el voto a favor de los magistrados y magistrada Godoy y magistrado Mojica, según indicaron reportes de otros parlamentarios en Twitter. La decisión del Tribunal Supremo parte de la solicitud realizada por el fiscal general y comprometen la responsabilidad de Juan Pablo García, José Ángel Guerra y Tomás Guanipa por los mismos delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Pero, válgame Dios, estas acusaciones son más largas que un testamento y con el mismo patrón con el que pretenden encarcelar a todos los diputados de la Asamblea Nacional. Así, una vez más, como ya lo había advertido el presidente encargado Juan Guaidó, los poderes usurpados por el chavismo continúan con la remetida contra la Asamblea Nacional, principalmente contra los parlamentarios que la componen. Además, el tribunal encabezado por Michael Moreno afirma, en complacencia con Saab, que los parlamentarios realizaron tales delitos en flagrancia y, por ende, el enjuiciamiento de los mismos corresponde ineludiblemente a la jurisdicción de los tribunales penales ordinarios, sin antejuicio de mérito. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esto es una locura total. Ellos mismos se pagan y se dan el vuelto. José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, aseguró este lunes que todos los actos en su contra que lleva el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente se debe a que es un diputado incómodo. Guerra, en una entrevista en el programa Al Cierre, transmitido por el venezolano TVEVTV, detalló que ha dado en el clavo con el tema económico. Subrayó que, aunque el régimen quiera, no va a poder eliminarme de la vida pública. Nosotros publicamos las cifras del PIB, las de hiperinflación. Tenemos un observatorio salarial que mide cuánto gana el trabajador público y privado. Somos incómodos para ellos, sostuvo. Tal vez para el narcocorrupto régimen dictador, el mostrar la realidad ante el mundo del desbarajuste y el quiebre a donde han llevado el país es considerado por ellos como traición a la patria. Más traición a la patria es todo lo que le han hecho a Venezuela con su socialismo del siglo XXI. Eso sí es traición. Así que todo el pueblo de Venezuela rechaza esta nueva remetida del oficialismo. Las autoridades internacionales también se han pronunciado en torno al caso y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, también rechazó este lunes los actos ilegales cometidos por el Tribunal Supremo de Justicia que responde a los intereses de Nicolás Maduro y su régimen luego de arremeter contra tres diputados de la Asamblea Nacional, calificándolos de traidores a la patria e imputándoles otros supuestos delitos. La inmunidad de los diputados debe ser respetada, está otorgada por sus representados y garantizada por la Constitución. Así lo dijo Almagro a través de la red social Twitter y agregó la etiqueta. La exdiputada María Corina Machado hizo un llamado a los actores internacionales. La comunidad internacional tiene que actuar ya. Lo dijo Bolton. Ya se acabó el tiempo de la retórica de la reunidera y de la declaradera. Cada día que pasa es muerte, hambre y éxodo. Así lo expresó durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por su equipo político. Sin embargo, Machado insistió en que la salida del régimen de Nicolás Maduro ocurrirá en cualquier momento. Estas son horas oscuras, pero ha habido pasos muy importantes. Hemos pasado mucho tiempo en el que sentimos que se paraliza el tiempo, que no pasa nada. Hemos visto cómo en las últimas horas esta situación se ha acelerado en un proceso que nos va a llevar inevitablemente a la liberación del país. señaló que no puede decir cuándo ocurrirá esto ni el evento preciso, pero insistió en que no se debe negociar más con el oficialismo. Si creen que persiguiéndonos nos calla, pues ya van a ver. Lo mejor Venezuela está por venir, dijo por sus redes sociales, refiriéndose al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo García. Eso esperamos todos, María Corina. Pero no es todo, porque los implicados también dieron su opinión ante la decisión del corrupto Tribunal Supremo de Justicia. Esta nueva persecución contra la Asamblea es la mejor demostración de que este régimen está acorralado por la presión nacional e internacional, así lo dijo Guanipa en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Guanipa recordó una vez más que la peor sanción que han vivido los venezolanos es tener a Maduro en el poder. El legislador afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal e inconstitucional y que no tiene potestad alguna. No tiene potestad para allanarle la inmunidad parlamentaria a ningún miembro del Parlamento venezolano. Por su parte, el diputado José Guerra respondió a la orden de allanamiento de inmunidad parlamentaria a través de un video. El Tribunal Supremo de Justicia, a cargo del dictador Nicolás Maduro, acaba de emitir una sentencia mediante el cual despoja a Guanipa y a mí de la inmunidad parlamentaria. Una sentencia absurda. Se le escucha decir en la grabación difundida por las redes sociales este lunes. Traidores a la patria son ustedes que endeudaron masivamente al país y que ahora no pueden pagar la deuda, que acabaron con la economía nacional y tienen a los venezolanos ganando un sueldo de 3 dólares mensuales y propiciaron la inmigración de millones de compatriotas. Así lo aseguró. Traidores a la patria son ustedes que se robaron los dineros públicos y que tienen a este pueblo arruinado, agregó Guerra. Nosotros vamos con la frente en alto y aún con la persecución estamos proponiendo una solución política a la crisis venezolana, que necesariamente pasa por cambiar este régimen y que haya elecciones libres, limpias, transparentes. Este régimen tiene el mayor índice de rechazo, 85% de la población no lo quiere y aspira a un cambio, concluyó el diputado. Hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso en seguir construyendo todos los mecanismos que sean necesarios para que la presión sobre la dictadura aumente y podamos lograr el cese de la usurpación para que los venezolanos podamos tener una elección libre y democrática, así lo apuntó. Finalmente, el gobierno colombiano reiteró este martes 13 de agosto su respaldo y apoyo al Parlamento venezolano y a sus diputados perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Gobierno de Colombia reitera firme respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus diputados perseguidos por el régimen ilegítimo y tiránico de Maduro, al tiempo que rechaza el adelantamiento de elecciones de esa asamblea legítima. Escribió en su Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, Carlos Trujillo Holmes. El día de ayer la Asamblea Nacional Constituyente recibió y aprobó las decisiones del Tribunal Supremo de Maduro contra los diputados de la Asamblea Nacional Tomás Guanipa, José Guerra, Rafael Guzmán y Juan Pablo García. Ahora tendremos que esperar para saber si las quejas y los reclamos serán suficientes para detener las sucias acciones con las que amenaza el régimen. La verdad es que cada día que pasa se corrobora que los integrantes del régimen dictador no respetan ninguna ley ni autoridad y quieren manejar cualquier organismo a su antojo y conveniencia. Y así finalizamos este video por el día de hoy. Fue un gusto haber hecho esto para ustedes. Recuerda correr la voz, activar la campana de notificaciones, suscribirte y dejar tus opiniones abajo en la casilla de comentarios. Esto fue Hechos Internacionales. Hechos Internacionales.